¿Usted siente o cree que el tema del embarazo de la menor ya no es tan trascendente como antes del supuesto embarazo hecho por Evo Morales, no es cierto? Bueno, yo creo que ya no queda duda en los bolivianos de que Evo Morales ha tenido relaciones con muchas menores, con consentimiento de los padres sin consentimiento, embarazos, en fin. Yo creo que no hay duda en la opinión pública boliviana de que ha habido una actitud permanente de relaciones con menores de edad que es un delito en nuestro país. Y el expresidente Morales tiene que responder por esa conducta que ha tenido ante las leyes. Porque parecería, por lo que he estado haciendo en entrevistas también, que ahora el tema central es otro. Es si pasó algo el domingo, si fue real, si fue armado, si se agrandó, si no se agrandó. Y es como que la gente se ha olvidado de la joven víctima, supuesta víctima de Evo Morales. No, pues, inclusive han mostrado algún discurso de Evo Morales. Y cuando se refería a miembros de la Iglesia Católica, él pedía cadena perpetua para los que habían afectado a menores de edad. Entonces, ese es un tema pendiente y hay un juicio en su contra. Ahora, yo creo que se ve agravado con lo que ha pasado en las últimas horas, porque él dice que ha disparado, después dice que no ha disparado, que lo perseguían, no lo perseguían, que le dispararon, no lo dispararon. Mira, Jimena, ya hay tantas mentiras que a mí me viene a la cabeza ese refrán de que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Entonces, yo no le creo lo que dice Evo Morales.